MES DE JUNIO Dedicado al Sagrado Corazón de Jesús Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor mío, por ser vos quien sois bondad infinita y porque os amo sobre todas las cosas, a mí me pesa de todo corazón el haberos ofendido. También me pesa porque podéis castigarme con las penas del infierno. Ayudado de vuestra divina gracia, propongo firmemente nunca más pecado, confesarme y cumplir la penitencia que me fuera impuesta. Amén. Oración para comenzar todos los días Oh Jesús, amable Salvador mío, que os habéis hecho hombre y quisisteis pasar treinta y tres años en este mundo miserable, para mostrarnos el camino del cielo. Concededme la gracia de venerar este año de vuestra vida que voy a contemplar y de poner en práctica las virtudes de que en él me dais tantos ejemplos. Enseñadme la imitación fiel de vuestro divino corazón, y pues sois mi dueño y mi modelo, mi Redentor y mi Padre. Ilustrad mi entendimiento, purificad mi corazón, fortificad mi voluntad, gobernad, dirigid, santificar mis acciones. Enseñadme a hacer buen uso de las facultades de mi alma y de los sentidos de mi cuerpo. Haced que os tenga siempre en mi pensamiento, que mi boca pronuncie a menudo vuestro santo nombre, que mi corazón os ame sin cesar, que no busque yo sino vuestra gloria en todo, y no trabaje ni viva sino para vos. Esta gracia os la pido también para todos mis prójimos. Bien pocos son los que os aman de veras. ¡Qué dolor ver tantas almas agobiadas de penas y trabajos, y más aún, de culpas y pecados! Acordaos de esos infelices, a quienes todavía queréis llamar hermanos, y tened piedad de ellos. Acabad vuestra justa obra, amable Redentor, dulce Esperanza mía, por los méritos de vuestra santa vida, dolorosa pasión, preciosa muerte y gloriosa resurrección. Os la pido por el dulcísimo nombre que lleváis, por ese corazón que tanto nos ha amado, y que os habéis dignado darnos para que sea nuestro refugio y nuestro asilo. Nuestra fortaleza y esperanza en estos saciagos días. Os lo pido por la intercesión de vuestra Santísima Madre, que también lo es nuestra. Con esta intención, ofrezco mis obras y trabajos del presente día, en unión de los que por mí hicisteis y padecisteis en la tierra, y sobre todo, en unión con el sacrificio adorable de la misa, en cualquier parte de la tierra que se celebre. Oíd, Señor, a vuestros hijos, y tened piedad de nosotros. Amén. Día 28 Dolores y gozos del corazón de Jesús Primer preludio El corazón de Jesús con sus tres insignias Segundo, pedir la gracia de acompañarle en pena y alegría Punto primero, dolores Segundo, goces Punto primero, dolores del corazón de Jesús Como toda su vida fue salvador, toda ella la pasó en dolor No se limitaron sus dolores a la pasión, pues desde la encarnación empezó su martirio, que no cesó sino al morir, por lo que Isaías le llama varón de dolores No sólo padeció privaciones, molestias propias de la indigencia y de una condición humilde y laboriosa, sino que tomó sobre sí todas las penas Porque tomó todos los pecados Quiso pagar todas las deudas, porque había salido fiador de todos los pecadores Y como el centro del dolor y del amor es el corazón En ese corazón adorable Se concentraron todos los dolores Verdaderamente ha tomado sobre sí nuestras miserias Y ha cargado con la pena que debíamos pagar Dice Isaías Como su vida toda fue un largo martirio, cumplió perfectamente la ley de la expiación Y quiso así santificar nuestras penas De suerte que por una parte curó las llagas de los pecados Y por la otra comunicó a los pecados El mérito que los hace meritorios y agradables a Dios Del corazón paciente de Jesús Vienen las gracias que santifican los trabajos De él ha nacido el heroísmo de los mártires Y en su escuela han aprendido el arte de sacrificarse los apóstoles Confesores, confesores, que de él han recibido juntamente la fortaleza Jesús quiere también endulzar con sus trabajos los nuestros Pues con su ejemplo nos enseña la necesidad de padecer Y con la gracia que padecieron El corazón nos mereció ayuda nuestra flaqueza Y ennoblece y en cierto modo diviniza nuestras penas Comunicándoles el mérito de las suyas A todo enfermo, afligido, tentado, triste e infeliz Se le puede decir ven, mira y ten confianza No te niegues a sufrir a la vista de este corazón llagado Y como él sufre por tu amor, sufre tú por amor suyo Punto segundo Goces del corazón de Jesús La cruz nos mete miedo Y la vista de un Dios que padece nos aterra Pero consideremoslo ahora Los consuelos que endulzan las penas del Señor Que son tantos y tan poderosos Que llega a hallar una felicidad en el padecer Tres cosas le sirven del enitivo La primera Es el pensar en la gloria que resulta a Dios de su sacrificio En efecto Por muy grandes y enormes que sean los pecados de los hombres Es más lo que honran a Dios los sacrificios de Cristo Que cuando le deshonran los crímenes de todo el universo Los que ofenden a Dios son hombres Quien le aplaca es Dios Dios honra El hombre deshonra ¿Qué pesará más en la balanza? ¿La honra o la deshonra? Ciertamente que nada puede compararse con un Dios que honra Que ama Que desagravia Pues todos estos actos son de infinito valor ¿No sería esto un gran consuelo para Jesús? La segunda consideración Que consuela a Jesús Es el fruto que sacarán los hombres De sus trabajos y penas Y esto le fue de mucho alivio En el penar continuo de un tan prolongado martirio Al fin los hombres eran hermanos suyos Por ello se había encarnado Y de su pasión se habían de aprovechar Un muy crecido número Que gozará eternamente en el cielo El fruto de ella ¿Cuánto debía gozar aquel corazón amante de los hombres Pensando en la multitud de pecadores Que por su pasión y muerte se habían de librar De aquellos tormentos eternos Que les estaban reservados Y habían de entrar triunfantes en el cielo? La tercera cosa que consuela al Salvador Es la vista de la gloria que tiene asegurada Si diere la vida por los pecadores Dice el Espíritu Santo Verá una dilatada posteridad Y añade hablando por el profeta Que se verá harto de gloria y felicidad Y distribuirá los despojos de sus enemigos Por las humillaciones que ha pasado Y la muerte ha sufrido Puesto en el número de los criminales y malhechores Y tú, que te espantas de la cruz Y temes los trabajos ¿Has considerado bien los maravillosos frutos Que de ello nacen para Dios Para las almas y para ti? Nada tiene que ver Cuanto aquí se puede pasar Con la gloria que nos está reservada Según enseña San Pablo Si amas a Dios Si amas a tus hermanos Si te amas a ti mismo No has de temer unos trabajos Que puedan dar tanta gloria a Dios Que pueden servir de tanta ayuda a las almas Y proporcionarte tanto bien a ti mismo Si amas, no sufrirás mucho Porque donde hay amor no hay pena Y si hay penas, se ama la pena Dice San Agustín El corazón de Jesús Que te enseña la necesidad de padecer Te enseñará el modo de padecer con mérito Examina qué es lo que más te cuesta Ve qué sacrificio te pide Dios Y recibe la cruz de su mano paternal En el día de hoy La lectura del Campi Se es del libro tercero Capítulo 48 y 52 Oración para acabar todos los días Acto de consagración y desagravio Al sagrado corazón de Jesús Oh corazón de Jesús Yo quiero consagrarme a ti Con todo el fervor de mi espíritu Sobre el ara del altar En que te inmolas por mi amor Deposito todo mi ser Mi cuerpo Que respetaré como templo En que tú habitas Mi alma Que cultivaré como jardín En que te recreas Mis sentidos Que guardaré como puertas de tentación Mis potencias Que abriré a las inspiraciones de tu gracia Mis pensamientos Que apartaré de las ilusiones del mundo Mis deseos Que pondré en la felicidad del paraíso Mis virtudes Que florecerán al abrigo de tu protección Mis pasiones Que se someterán al freno de tus mandamientos Y hasta mis pecados Que detestaré Mientras haya odio en mi pecho Y que lloraré sin cesar Mientras haya en mis ojos lágrimas Mi corazón quiere desde hoy Ser para siempre tuyo Así como tú Oh corazón divino Has querido ser siempre todo mío Tuyo todo Tuyo siempre No más culpas No más tibieza Yo te serviré por los que te ofenden Yo te serviré por los que te ofenden Pensaré en ti por los que te olvidan Te amaré por los que te odian Y rogaré y gemiré Y me sacrificaré Por los que te blasfeman sin conocerte Tú Que penetras los corazones Y sabes la sinceridad de mi deseo Comunícame aquella gracia Que hace al débil omnipotente Dame el triunfo del valor En las batallas de la tierra Y ciñeme la oliva de la paz En las mansiones de la gloria Amén Oh divino corazón Llegado por mi amor ¿Cuándo será que yo viva Solamente para vos? Oh divino corazón Llegado por mi amor ¿Cuándo será que yo viva Solamente para vos Que yo viva Que yo viva Solamente para vos Solamente para vos Solamente para vos Penetra en nuestro pecho Que el corazón te llama Y enciende en el la llama De tu divino amor Penetra en nuestro pecho Que el corazón te llama Y enciende en el la llama De tu divino amor Oh divino corazón Oh divino corazón Oh divino corazón Llegado por mi amor ¿Cuándo será que yo viva Solamente para vos Que yo viva Que yo viva Solamente para vos 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 Gracias por ver el video.